Y es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo Dicen que yo soy un loco, nada más porque te quiero Que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo Dicen que estoy delirando, que seguro es mi fracaso Pero la fe no he perdido, no estarás entre mis brazos Y que basta que me critiquen, que hablen y que griten Y es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero arrabiar hasta más no poder No me importa sufrir y si debo morir pues me muero Pero solquita de ti bendiciendo tu nombre mi amor Porque te quiero Porque te quiero Dicen que estoy delirando, que seguro es mi fracaso Pero la fe no he perdido, no estarás entre mis brazos Y que basta que me critiquen, que hablen y que griten Y es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo Porque te quiero arrabiar hasta más no poder No me importa sufrir y si debo morir pues me muero Pero solquita de ti bendiciendo tu nombre mi amor Porque te quiero Porque te quiero En medio de un barco, un vaso, una cerveza, un whisky, un cigarro Yo no estoy nada bien, te vi con él y lo estabas besando No sé por qué me llamó Destrozada, llorando, pidiendo, rogando, queriendo volver Como loco esperé, confié, me engañé Y a ti no te importe, te burlaste en mi cara Una vez más me emborraché por ti Una vez más mi corazón yo te entregué La culpa es tuya Si estoy aquí parado en medio de la duda Déjame aquí sufriendo, ya no quiero ayuda Yo fui un inocente por creerte más Que aún me amás Y ahora es capaz La droga de amor que una vez sentías Un día era yo el amor de tu vida Y ahora soy quien, y ahora soy quien Ahora soy un pasado para ti Aún sigo en lugar Ahogado en esta pena, enciendo otro cigarro Yo no estoy nada bien Desvelo en esta mesa este trago amargo No sé por qué me llamó Destrozada, llorando, pidiendo, rogando, queriendo volver Como loco te esperé Confié, me engañé Y a ti no te importe Te burlaste en mi cara Una vez más me emborraché por ti Una vez más mi corazón yo te entregué La culpa es tuya Si estoy aquí parado en medio de la duda Déjame aquí sufriendo, ya no quiero ayuda Yo fui una inocente mujer de más Que aún me amás Y ahora es capaz La droga de amor que una vez sentías Un día era yo el amor de tu vida Y ahora soy quien, y ahora soy quien Ahora soy pasado para ti No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él la estaba besando Entonces pensé, ay qué carajo hago Me vuelvo y le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él la estaba besando Entonces pensé, ay qué carajo hago Me vuelvo y le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy Azúcar, che ¿Para qué doy? Con el Uber, señores Gracias mi hermano Diego Aguántela con el che Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor Amor Te vas No es muy hábil tu manera De decir No más Se acabó nuestra pareja, sin fallar Que a mí me juraste amor eterno Y ahora mira lo que has hecho Te has jurado de mi vida y de mi amor Solo me quedo yo tan solo Tu amor a mí me falta Me quedo deshojando nuestro amor Solo me quedo yo tan solo Ayer fuiste tan mía Y hoy eres él Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñé Que tú ya no te vas Y a partir de hoy Todo es recordar No te olvidaré No me olvidarás Dime que no es cierto Que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo aprenderlo a echararte de menos Si te amé de más? ¡Yo! Pero lo que más me duele Es quedar segundos si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversarios a un amor Que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Yo no te echo de menos Ya me de más No te echo de menos No te echo de menos Ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Tú jurame que volverás Yo no te echo de menos Yo no te echo de menos Confiendo sola aunque lo niegue Se muerde, se muerde, se muerde los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Queda más amor No quiere perderte Pero que va Tú por él no lloras más Hoy voy a pedirle que te deje Porque ya no vale nada Amiga, deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario y nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos vos Otra vez se falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito y sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Una labia digna de recuperarte Pero que va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga, deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario y nos tomamos Las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos vos Y tomo gestiones y vamos Se conoció con un muchacho En una salida de barrio Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades Parecía un borracho Y empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por él de lágrimas soltaba litros Litros y litros Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no nos tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no nos tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto un maltratador Que se camuflaba en las rogas Pa' pedirle perdón Y empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por él de lágrimas soltaba litros Litros y litros No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado A tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir Que me quiero morir A tu lado Ay, te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo digas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día No hace falta que te queden No hace falta que te queden Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor Del amor Y como dice el loco Bailalo porque es cuarteto Che Solo cuando llueve me buscas Y solo cuando hay frío Te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir verdad Ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada perdida Una llamada perdida Cierra la puerta Cierra la puerta Es la salida Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Para no llamarte Como me gusta Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Es solo Para no llamarte No llamarte Para no llamarte No llamarte Para 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 no llamarte